Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos de la TEC. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Nos acompaña desde Costa Rica. Bien. Doctor Salgado, le voy, pediría al doctor Salgado que es el presidente del Comité Actual del Día Nacional del Ingeniero. que te quedas, ahora haga uso de la voz, por favor. Sí, me escuchan. Sí, me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan, Yolanda? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, me escucho. Aquí estoy. Perfectamente, le escuchamos, este doctor. Bien, pues, muy buenas tardes a todas y todos. En verdad, es un gusto, el día de hoy, recibir y agradecer al doctor Humberto Loria Arcila, ya que estuvo a bien aceptar la invitación del Día Nacional del Ingeniero. Bueno, es muy importante saber que este tipo de conferencias enriquecen todo lo que es el sistema de ingeniería. Muy bien, un pequeño detallito aquí. Les comentaba que es un reto todo lo que es los sistemas de educación superior, sobre todo en Ingeniería. Y hoy, lógicamente, vamos a tener la oportunidad de escuchar una ponencia de muy bienes en esta área de ingeniería. En este caso, vamos a tener la conferencia titulada, los retos y atributos para la acreditación de los programas de ingeniería. Y esta conferencia va a ser impartida, como les había mencionado, por el doctor José Humberto Loria Arcila. Actualmente, eres el director general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil. Y me voy a permitir leerles un poco, o un resumen más bien de su currículo. Él es de origen de Mérida, Yucatán. Sus grados académicos están fundamentados en lo que es la ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Especialista en Construcción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Doctor en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos. En verdad, ha tenido cargos muy importantes. Ha sido coordinador del posgrado de Ingeniería de la Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán. Secretario académico de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad de Yucatán. Director de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad de Yucatán. Él ha trabajado también como evaluador, representando a México en el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Integrante de la Comisión Académica del Consejo Universitario, también de la Universidad de Yucatán. Director de Relaciones Internacionales del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEY. coordinador técnico del proyecto de reestructuración del marco general de referencia del Consejo para la Administración y la Enseñanza Superior de GOPAES. y distinciones también muy reconocidas, como almerito académico otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería en el 2005, premio estatal de ingeniería otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Universidad de Yucatán, miembro del Consejo Técnico y del Comité Académico de Ingeniería Civiles en el CENEVAL, la medalla Tlamatini por su participación en los consejos técnicos y académicos del CENEVAL, miembro titular de la Academia de Ingeniería, premio Mariano Hernández Barré Neches, este premio dedicado a la docencia en el 2015, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ingeniero distinguido, reconocido y otorgado por la Universidad Veracruzana, vicepresidente y presidente del Acuerdo de Lima, respectivamente en diferentes años, asesor externo de varias universidades públicas y privadas en el extranjero, profesor con perfil PRODEP. Y bueno, también quiero darles una breve descripción de experiencia profesional que está enfocada a la empresa constructora propia, asesor y supervisor de proyectos de construcción e infraestructura en los sectores público y privado, especialista en sistemas de información, subdirector de planación y superintendente administrativo de construcción en el mismo MIT, responsable o corresponsable de 15 proyectos de investigación, autor o coautor de 37 artículos en revistas especializadas y memorias de congresos nacionales e internacionales, coautor de tres libros especializados en ingeniería, asesor y codirector de una tesis de doctorado, asesor y codirector de 27 tesis de maestría, asesor y codirector de 42 trabajos de titulación de licenciatura, autor de más de 80 ponencias presentadas a nivel nacional e internacional. Y les repito, cargo actual director general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería, Cacé. Bien, pues es un resumen del gran, de la gran experiencia del doctor José Invento Loria. No me queda más que volverle a agradecer y dejarlo, que comparta con nosotros la conferencia los nuevos atributos de egresos para la acreditación de los programas de ingeniería. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por la presentación, doctor Salgado. Usted es muy amable. Y quiero agradecer también a todos su participación en este evento. quiero aclarar para no levantar falsas expectativas que en esta presentación pues no tenemos más que unos cuantos minutos para poder empezar a ver todo lo que nos lo que tendremos que hacer en los próximos meses tanto las instituciones como el CACEC porque es un trabajo que debemos realizar de manera acompañada. El CACEC les acompañará a ustedes y ustedes acompañarán al CACEC en este proceso. Entonces, no quiero que vayan a pensar que en particular porque algunos programas o algunos participantes han manifestado que están trabajando en sus procesos de reacreditación que con esta plática van a resolver todas sus dudas. Para nada. Apenas vamos a empezar en un proceso que requerirá una serie de talleres posteriores entonces a los cuales les daremos conocimiento con oportunidad para que ustedes estén listos para participar. Entonces, permítame compartir pantalla con ustedes. a ver aquí este están no sé si están viendo mi pantalla. Sí, doctor. ¿Ya se ve? Sí, seguramente. Ok, ya está en modo de presentación, ¿verdad? Sí, ya está. Muy bien. El título de esta ponencia es Los nuevos atributos de egreso para la acreditación de los programas de ingeniería. Aclaro que vamos a ver un solo atributo para prefiero que lo veamos en detalle y no tratar de cubrir los 11 nuevos atributos de la Alianza Internacional de Ingeniería. El contenido de la presentación está en tres temas fundamentales. Los atributos de egreso y competencias profesionales. GAPC, el acrónimo en inglés, que quiere decir Graduate Attributes and Professional Competencies. Primero mencionaremos la versión de junio del 2013 porque es importante contextualizar en dónde estamos ahora. Luego, cómo se relaciona esto con el marco de referencia vigente del CASEI, el que ustedes ya conocen, que han estado trabajando desde hace ya casi seis años, el marco 2018. Y la nueva versión de los atributos de egreso y competencias profesionales, la actualización que se publicó o que se aprobó el 21 de junio del año pasado. Y finalmente tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Empecemos con los atributos de egreso y las competencias profesionales. Acá, si yo quisiera preguntarles y a través del chat me gustaría que respondieran ¿cuántos de ustedes conocen el documento de los atributos de egreso y competencias profesionales de la Alianza Internacional de Ingeniería? La versión número 3 que es del 21 de junio del 2013. así muy rápidamente a través del chat para tener una idea de cuántos de ustedes conocen este documento. Tenemos ciento poco más de 150 participantes. Quisiera yo tener una idea de cuántos lo conocen. Y veo la mayoría puros nos o casi puros nos un afirmativo un segundo 3, 4, 5, 6 pero la gran mayoría no, 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 no. Bueno, voy a suponer así en me voy a atrever a hacer a dar un número. Yo diría que el 80% de ustedes no conocen este documento. Bueno, este documento fue el que sirvió para diseñar el marco de referencia 2018. Ahora bien, y aquí también quiero ser muy claro y lo tomen por favor con reserva estos comentarios que voy a hacer. Este documento tiene cinco tablas que son la esencia, yo llamo el corazón del documento. La esencia o el corazón del documento son cinco tablas que están en él. Y estas tablas no pretendo que ustedes las vean que la puedan leer, disculpen, estoy poniendo las tablas casi completas para que ustedes sepan, porque como la gran mayoría no conoce el documento, la existencia de estas cinco tablas es importante que ustedes lo tengan presente. La primera tabla es la que establece el rango de resolución de problemas, range of problem solving, ¿sí? Y acá tiene una serie de elementos, la primera columna dice atributo, dice profundidad del conocimiento requerido, rango de requerimientos conflictivos, conflictados o en conflicto, profundidad del análisis que se requiere, familiaridad con los problemas, aplicación de los códigos, involucramiento de los grupos de interés en la resolución de conflictos, interdependencia. Y observen que hay otras tres columnas que dice complex engineering problems, déjenme activar acá el marcador, el anotador, entonces voy a señalar aquí disculpen, vamos a borrar mi mejor trabajo con rectángulos y en color. Ok, aquí está. Complex engineering problems, ¿sí? Y también está broadly defined engineering problems y well defined engineering problems. Bueno, estos, estos tres rangos, que es como se llama la tabla, rango de resolución de problemas, ¿sí? Está enfocada a diferenciar los problemas de acuerdo a la formación académica, que son tres niveles, la Alianza Internacional de Ingeniería maneja tres niveles. El nivel de licenciatura, que es la segunda columna, ese complex engineering problems, que se debe de traducir como problemas de ingeniería complejos, que es para la formación de ingenieros, o sea, nivel licenciatura. Después, la siguiente columna es la de broadly defined engineering problems, que se debe traducir como problemas de ingeniería definidos a grandes rasgos, ¿sí? Y la última columna es de problemas claramente definidos, son los problemas que resuelven los que tienen la formación de TCU, técnico superior universitario, es decir, son carreras de dos a tres años. En la columna del medio, la broadly defined engineering problems, es para una formación que en México no existe, la de ingeniero tecnólogo o tecnólogos en ingeniería, son carreras de tres a cuatro años, son carreras de ingeniería pero con un enfoque aplicativo, entonces estas carreras no existen en México. Nosotros nos vamos a concentrar en el primer rango que corresponde a los problemas de ingeniería complejos, complejos y reemplos. Esta es la primera tabla, la segunda tabla es la de dejar de anotar la segunda tabla es la de el rango de actividades de ingeniería que también tiene para los tres perfiles o tres formaciones académicas, licenciatura, ingeniero tecnólogo y técnico y técnico superior universitario. La tercera tabla es la de los perfiles de conocimiento para el acuerdo de Washington que es para la formación de ingenieros, también para la la siguiente la columna de medio es para el acuerdo de cine, es para las carreras de ingeniero tecnólogo, tecnólogo en ingeniería y la tercera, la del acuerdo de Dublín, es para los de técnico superior universitario. Ya tenemos una tercera tabla, es la de los perfiles de conocimiento. La cuarta es la la tabla que con la que se trabajó en el CASEY, la de los perfiles de atributos de egreso. Déjenme a ver, volver. Aquí está, déjenme anotarlo para que ustedes lo vean claramente. esta de los perfiles de los atributos de egreso. Con esta tabla es con la que se trabajó en el CASEY para diseñar los siete atributos de egreso. Y hay una quinta tabla, esta es la de los perfiles de competencias profesionales que solo lo vamos a mencionar de manera tangencial porque corresponde a la práctica profesional. Muy bien. Como no quiero que esto sea monólogo, les hago una primera pregunta. ¿Cuántos de ustedes han trabajado? Ya, de los que mencionaron que conocen el documento, cuántos de ustedes han trabajado con ese documento, lo han utilizado para diseñar sus atributos de egreso. Y nos pueden responder a través del chat. aquí aquí hay una respuesta en el TED de Zamora. Qué bueno, bueno, pues quienes lo hayan hecho así, pues ya tienen ventajas sobre los que no están familiarizados con el documento. Bueno, veo que sí hay algunas instituciones que lo han hecho. Muy bien. Continuemos. Bueno, pues este, estas cinco tablas son las que conforman el corazón del documento de los atributos de egreso, la versión número 3, que es del 2013. Ahora bien, estos atributos de egreso son los que dieron origen al marco de referencia 2018 del CASEI. Son 12 atributos, el CASEI los reagrupó y los definió en siete. Estos siete atributos de egreso del CASEI son, y voy a utilizar un término que es muy importante tomar en cuenta, sustancialmente equivalentes a los del acuerdo de Washington. No son iguales, son sustancialmente equivalentes. Cada uno de los países que forma parte del acuerdo de Washington, lo que ha hecho es tomar estos 12 atributos de egreso, algunos signatarios los han copiado tal cual, y otros los han adecuado de acuerdo a su contexto. Las dos opciones son válidas. Entonces, que quede claro que los siete atributos de egreso del marco 2018 son sustancialmente equivalentes a los 12 atributos de egreso, la versión número 3 del atributo de la Alianza Internacional de Ingeniería. Muy bien. El segundo tema es el marco de referencia vigente del CASEI, el marco 2018. Ustedes saben muy bien que el marco 2018 está orientado a evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería. No es qué saben de memoria, qué pueden recitar, sino qué saben hacer. Algunos le llaman competencias, otros capacidades, otros la suma de conocimientos, habilidades y actitudes, pero el término que deberíamos utilizar es learning outcomes o resultados de aprendizaje. Se vale utilizar competencias o capacidades. Este marco 2018 tiene seis criterios que ustedes conocen muy bien, personal académico, estudiantes, planes de estudio, valoración y mejora continua, infraestructura y equipamiento y soporte institucional. Quiero que recuerden muy bien, aunque ya la mayoría de ustedes se lo sabe de memoria, y que los comparemos con los criterios que tienen los otros signatarios que forman parte del Acuerdo de Washington. Y los estoy remarcando en estos tres bloques en particular, los más comunes o los más frecuentes. Aquí los tienen ustedes, atributos de egreso, mejora continua, estudiantes, malla curricular, apoyo institucional, el criterio adicional que es para la especialidad, objetivos educacionales, planta académica, ambiente educativo e infraestructura. Estos son, si ustedes ven, están donde están la mayoría de las X, están concentradas para los demás signatarios del Acuerdo de Washington. Entonces, yo les lo quiero comparar con el marco de referencia 2018, el CASEI. y aquí yo les pregunto y así abiertamente. ¿Qué criterio ustedes notan que no está explicitado en el marco de referencia 2018 del CASEI? Uno que es muy importante. No es que no esté simple y sencillamente no está explicitado como un criterio per se. ¿Cuál me dirían ustedes? Algunos me han dicho investigación. No, investigación. Observen que solo dos países lo tienen. Soporte institucional lo tienen algunos, pero no es el más importante. hay uno que ya empezaron a reconocer varios de ustedes. Mejora continua sí está. Es Continuous Improvement. Plan de estudios sí está. Es Curriculum Content. Y hay un buen número de propuestas que es Atributos de Egreso y Atributos Efectivamente. El criterio de Atributos de Egreso sí está en aquí está. Estoy haciendo la homologación. Dice Continuous Improvement es el número cuatro, valoración y mejora continua. Students es el número dos, estudiantes del CASEI. Curriculum Content es el plan de estudios, número tres. Drug Environment Support es el número seis, soporte institucional. Faculty es personal académico y Facilities es infraestructura y equipamiento. Y el que está con una estrella azul es el criterio adicional, es el específico que está en el anexo, creo que es el anexo B del marco de referencia del CASEI, que es propio para la disciplina civil, mecánica, bioingeniería, industrial, etc. Entonces, observen que Atributos de Egreso no está explicitado entre los criterios de CASEI, aunque, repito, sí está mencionado en el criterio 3, en el indicador 3.4, objetivos educacionales, en el indicador 3.5, atributos del egresado. y también se mencionan en el criterio 4, objetivos educacionales, en el indicador 4.1, y atributos de egreso o del egresado en el 4.2. Muy bien, ¿qué es? Y aquí es una perspectiva muy personal, quiero que esto no se tome fuera de contexto, por favor, y comparto con ustedes los resultados del primer ciclo de acreditación del 2022 que se concluyó en mayo de 80 programas de ingeniería. De los 30 indicadores que tiene el marco de referencia 2018 del CASEI, aquí están listados de la puntuación más baja que tiene el número 30 a la más alta, el número 1 aquí en la parte de abajo de la tabla, tomando en cuenta esta puntuación 1 no alcanza, 2 alcanza parcialmente, 3 alcanza con riesgo de incumplimiento y 4 se alcanza o se supera. Entonces, estos son los resultados de los atributos, perdón, de los indicadores de 80 programas que se evaluaron en mayo de este año. Aquí estoy ampliando la gráfica para que lo vean más claramente y observen en dónde están concentrados estos indicadores que tienen la menor puntuación. Indicador 4.1, 4.4, 3.1, 4.2 y 3.2 son los que tienen las puntuaciones más bajas. Y los voy a contrastar contra los resultados que obtuvimos hace 5 años en el programa piloto. Y observen que no han cambiado sustancialmente, son prácticamente los mismos. Aquí muestro una relación directa. Observen que son prácticamente los mismos. Entonces, esto yo lo atribuyo a que los programas no le han prestado la suficiente atención a los atributos de egreso, primero a declararlos y luego evaluarlos y finalmente hacer análisis con los resultados que obtienen. Allá, pues, también creo que el CASEL ha sido corresponsable al no haberlo explicitado, los objetivos educacionales y los atributos de egreso como un criterio y estar pues, de manera no tan explícita como hubiéramos querido en los indicadores, pues, probablemente esto haya influido en que estos indicadores no se les haya prestado la atención que realmente merece. Entonces, esto, repito, es una percepción muy personal. Muy bien, ahora, pasemos al título de la plática, los nuevos atributos de egreso. ¿Cuáles son? Bueno, el 21 de junio del año pasado se aprobó la nueva versión de la Alianza Internacional de Ingeniería, esto está tomado de ese documento, aquí está, me permití copiar el preámbulo porque es importante que ustedes estén enterados de que este documento o esta nueva versión de los atributos de egreso que se aprobó el 21 de junio, ya no sólo participaron los signatarios de la Alianza Internacional de Ingeniería, sino que también se hizo un trabajo conjunto con la FEMOI, con la Federación Mundial de Organismos de Ingeniería, que depende de las Naciones Unidas, es decir, su cobertura fue más allá de la Alianza Internacional de Ingeniería, es mucho más amplia y esto también dio pie a que se incorporaran como parte de elemento de los atributos de esta nueva versión los 17 Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones Unidas, como vamos a ver más adelante. Muy bien, pues este documento el 10 de marzo el CASEI lo subió a su página, quien no lo tenga lo invito a que nos descargue. Les comento que hace poco más de dos semanas, alrededor de tres semanas nos enviaron la versión en español a los signatarios o a los miembros provisionales de los diferentes acuerdos para que validemos la versión en español. Estamos trabajando en ello. Aquí el doctor Daniel Hernández no me dejará mentir, hemos estado trabajando, de hecho mañana tendremos una tercera reunión con dos colegas de Costa Rica, Chile y Perú para seguir revisando la versión en español respecto a la oficial que nos mandaron y en la que hemos encontrado pues algunas discrepancias. Estimamos que en septiembre octubre la versión en español ya podrá ser liberada para toda la comunidad de habla hispana. Mientras tanto yo los invito a que descarguen la versión que está en la página del CASEI, la versión en inglés que es la que rige. De nuevo la esencia del documento de la versión actual sigue estando en las cinco tablas que he mencionado con anterioridad. Estas son las que ya ustedes conocen. El rango de resolución e identificación de problemas la tabla número uno la segunda es el rango de actividades de ingeniería tercero es el perfil de conocimientos y actitudes la cuarta es el perfil de atributos de egreso que es el corazón del corazón por llamarlo de esa manera es la tabla más importante y los perfiles de competencias profesionales. Ahora bien ¿cuáles son las razones que motivaron actualizar estos atributos de egreso? en primer lugar pues el 2013 al 2022 ya han pasado nueve años aunque esta actualización se empezó a trabajar en el 2019 a finales del 2019 y estas diapositivas que voy a compartir con ustedes están tomadas del documento de trabajo del grupo de trabajo de la alianza internacional de ingeniería y de la federación mundial de organismos de ingeniería está tomado el texto tal cual nomás lo transcribí no le modí una sola coma entonces aquí está en las razones que se argumentaron para justificar los cambios y aquí disculpen que lo ponga en inglés porque no quiero pecar de hacer una traducción libre si lo voy a hacer con ustedes pero de manera oral dice los cambios propuestos al marco de referencia de los atributos de egreso y competencias profesionales los cambios cubren las áreas identificadas en una encuesta que se le hizo a los signatarios de la alianza internacional de ingeniería y a los miembros y grupos de interés de la FEMOI la WFO por sus siglas en inglés durante diciembre de 2019 y enero de 2020 las seis principales áreas que resultaron identificadas son adecuar las necesidades futuras de los profesionales de la ingeniería y de la propia práctica reforzando los atributos requeridos sobre el trabajo en equipo la comunicación la ética y la sostenibilidad número dos las tecnologías emergentes incorporar el aprendizaje digital la experiencia laboral activa y el aprendizaje para toda la vida número tres las disciplinas y áreas de la práctica de la ingeniería tanto emergentes como futuras al tiempo que se mantiene el enfoque independiente de cada disciplina se mejoran las competencias en materia de ciencias de la información otras ciencias y el aprendizaje para toda la vida número cuatro incorporar los objetivos de sostenibilidad de las naciones unidas en el desarrollo de soluciones que consideren diversos impactos técnicos ambientales sociales culturales económicos financieros y de responsabilidad global número cinco diversidad e inclusión incluir estos dos elementos fundamentales en las formas de trabajo en equipo comunicación cumplimiento medio ambiente sistemas legales etcétera y número seis agilidad intelectual creatividad e innovación enfatizando el pensamiento crítico y los procesos innovadores en el diseño y el desarrollo de soluciones repito esto resultó de la encuesta que se hizo entre los asignatarios de las tres de la alianza internacional de ingeniería y grupos de interés de la FEMOE muy bien les presento aquí nada más y aclaro dado las limitantes de tiempo solamente el primer atributo la nueva versión del atributo de egreso el número uno que está tomado en la tabla cuatro el perfil o los perfiles de atributos de egreso y también solo voy a tratar aquellos que están relacionados con el acuerdo de Washington no vamos a tratar ni los del acuerdo de Sidney ni los del acuerdo de Dublín solamente el primer atributo del acuerdo de Washington y me voy a permitir hacer una traducción libre WA1 y se refiere al conocimiento propio de la ingeniería aplicar el conocimiento de las matemáticas las ciencias naturales la informática y los fundamentos de la ingeniería y una especialización de la ingeniería se refiere a la disciplina propia mecánica civil electrónica industrial etcétera como se especifica en WK1 a WK4 respectivamente para desarrollar soluciones a problemas de ingeniería complejos y aquí aclaro problemas de ingeniería complejos normalmente cuando se traduce esto y pueden ustedes checar con varios traductores se comete un error se traduce como problemas complejos de ingeniería cuando uno lee los documentos de la alianza internacional el calificativo a los problemas de ingeniería viene hasta el final para el acuerdo de Washington que es la formación a nivel licenciatura son problemas de ingeniería complejos para el acuerdo de Sydney que son profesionales formados como ingenieros tecnólogos o tecnólogos en ingeniería son problemas de ingeniería definidos a grandes rasgos y para el acuerdo de Dublín que es el que rige las acreditaciones de los programas de técnico superior universitario en México son problemas de ingeniería bien definidos entonces el calificativo viene después de problemas de ingeniería esto sí es muy importante que lo tengamos presentes en la versión actual del marco de referencia del K6 de 2018 la traducción se hizo problemas complejos de ingeniería debió haberse sido problemas de ingeniería complejos muy bien ahora ¿cómo se relaciona esta tabla con las otras cuatro? solo voy a hacer referencia a tres porque la de la parte profesional no nos compete por ahora entonces voy a remarcar ahora observen con texto color amarillo dice según se especifica en WK1 a WK4 respectivamente esos WK1 y WK4 están en una segunda tabla es la del perfil de conocimientos y actitudes y quiero que vean que hay un paralelismo entre lo señalado en el primer atributo y los y los perfiles de conocimientos y actitudes en la tabla número tres las voy a ir señalando con colores voy a ir subrayando uno a uno y voy a ir recorriendo el texto dice aplicar conocimiento de matemáticas y en el perfil de conocimientos y actitudes WK2 dice matemáticas basadas en conceptos análisis numérico análisis de datos estadística y aspectos formales de las ciencias computacionales e informática para apoyar el análisis detallado y la modelización aplicables a la disciplina concentremos nada más en términos matemáticas hay un paralelismo matemáticas y WK2 matemáticas después sigue ciencias naturales están enfatizadas en WK1 ciencias naturales después computación está en WK2 análisis de datos y ciencias de la computación e informática sigue con fundamentos de ingeniería que corresponde a WK3 fundamentos de ingeniería y finalmente dice especialización en ingeniería es el WK4 entonces no se puede leer nada más la tabla de los atributos de egreso por sí sola hay que irla complementando con las otras tablas y eso es lo que estoy tratando de mostrar por eso les decía estas tablas son el corazón del documento y hay que aprender a trabajarlas de manera conjunta no nada más la de los atributos de egreso hay que entender a cabalidad qué significa cada uno de estos elementos de las tablas complementarias y aquí me voy a permitir leer voy a traducir libremente la justificación que está en texto rojo en estos elementos ¿por qué se modificó? la razón por la cual se modificó el atributo número uno dice se espera que el egresado también desarrolle las habilidades necesarias además de los conocimientos de matemáticas ciencias naturales y fundamentos de ingeniería o sea aquí se está explicando el por qué se modificó este primer atributo y también las razones por cuáles se modificaron las declaraciones del perfil de conocimientos y actitudes y los voy a ir leyendo poco a poco a ver déjenme buscar el anotador para que sea más fácil el seguimiento muy bien aquí bueno antes de pasar a esto no me permite utilizar por alguna razón el anotador pero bueno les voy a leer para WK1 dice el plan de estudios puede contener inciso i cursos básicos de ciencias naturales inciso 2i algunos cursos de ciencias sociales relevantes para la disciplina alternativamente alternativamente en lugar de 2i puede exigirse alguna experiencia del estudiante por ejemplo un diseño capstone un diseño de un curso integral que implique el uso de ciencias sociales relevantes que se requieren para ese trabajo para WK2 el plan de estudios puede contener cursos apropiados de matemáticas análisis de datos análisis numérico probabilidad estadística junto con experiencias de cómputo e informática utilizando las herramientas contemporáneas para WK3 el plan de estudios debe contener cursos básicos en la disciplina como ciencia de los materiales mecánica de fluidos transferencia de calor dinámica circuitos y demás y para WK4 el plan de estudios debe contener cursos contemporáneos es decir el estado del arte muy bien entonces ya tenemos dos tablas que las estamos relacionando pero al final del atributo uno observen que dice solución de problemas de ingeniería complejos ¿qué se entiende por problemas de ingeniería complejos? esto nos lo define una tercera tabla ¿sí? que es la D la tabla 1 la 4.1 dice rango de resolución de problemas y aquí de nuevo solamente estoy poniendo los de nivel licenciatura que corresponden al acuerdo de Washington pero también hay otra columna que corresponde a los atributos del acuerdo de CITEM y otra para el acuerdo de Dublín muy bien entonces me voy a concentrar nada más en los problemas de ingeniería complejos a ver hay una pregunta en el chat sí por favor alguien levantó hay una pregunta en el chat ¿alguien levantó la mano? si me pareció ver que alguien levantó la mano no sé si tiene una pregunta parece ser que no muy bien bueno si alguien está levantando la mano Reina Redondo Toledo sí adelante adelante maestra Redondo no le escuchamos a cuál es alguien pregunta Juan Borja dice ¿cuál sería el significado de las abreviaciones WA WK WP bueno déjeme volver rápidamente a las tablas anteriores para que sea más rápido la primera letra corresponde a Washington es la W de Washington en el documento completo en la segunda columna aparecía aparecería S de Sidney y una A entonces la primera letra corresponde a Washington al acuerdo de Washington y A corresponde a atributo en esta segunda tabla de perfil de conocimientos y actitudes la W corresponde a Washington al acuerdo de Washington y la K corresponde a knowledge conocimiento en esta tercera tabla la P corresponde la W corresponde a Washington al acuerdo de Washington una vez y la P corresponde a problemas ¿sí? Problem ¿ok? a eso se refiere estos acrónimos no sé si respondía a su pregunta maestro Borja ok la maestra Redondo no la escuchamos José perdón que los interrumpa lo que pasa es que la maestra Reina no tiene micrófono no tiene micrófono en su configuración ok tiene cámara pero no tiene micrófono si lo escribe por chat maestra si nos está escuchando para que el maestro después lea la pregunta ¿sí? es todo José gracias gracias señor Ángel no sé si la maestra está planteando su pregunta o no puedo ver todas las caras bueno voy a continuar a ver si a reserva de que pudiera plantear la pregunta en el chat bueno les decía aquí en al final del atributo uno ese conocimiento de ingeniería se está hablando de problemas de ingeniería complejos y en la tabla tres o la tabla cuatro punto uno dice rangos de resolución de problemas nos explican para el acuerdo de Washington qué significa problemas de ingeniería complejos y nos da una serie de características ¿sí? las cuales son perfil de conocimiento requeridos voy a leer la columna del lado izquierdo requerimiento rango de requerimientos en conflicto profundidad del análisis requerido familiaridad con los problemas alcance de los de la normatividad aplicable alcance del involucramiento de los grupos de interés y los requisitos en conflicto e interdependencia son los siete elementos que caracterizan los a los problemas de ingeniería complejos dice los problemas de ingeniería complejos tienen la característica WP1 y algunas o todas de WP2 a WP7 ¿sí? nos está diciendo los problemas de ingeniería complejos tienen la característica WP1 y alguna o todas de WP2 a WP7 y nos dice respecto a W a qué qué son los problemas complejos y ustedes estas siete características las voy a leer repito una traducción libre WP1 no puedes no se pueden resolver sin un conocimiento profundo de ingeniería al nivel de uno o más de los WK3 WK4 WK5 WK6 o WK8 es decir la tabla anterior en la cual se especifican los niveles de conocimientos dice que permita un enfoque analítico de principios básicos sustentado en fundamentos el rango de requisitos contradictorios WP2 involucran cuestiones de amplio alcance y o aunque el y o no debería usarse en español y o técnicas o no como las éticas de de sostenibilidad legales políticas económicas sociales que son contradictorias y tomando en cuenta requisitos futuros WP3 profundidad del análisis que se requiere no tienen una solución obvia y requieren el pensamiento abstracto creatividad y originalidad en el análisis para formular modelos adecuados WP4 familiaridad con los problemas involucra cuestiones poco frecuentes o problemas novedosos WP5 alcance de la normatividad aplicable abordan problemas no contemplados en la normatividad y códigos de la práctica en la práctica profesional WP6 grado de participación o de involucramiento de los grupos de interés y requisitos contradictorios involucran problemas involucran la colaboración entre disciplinas de la ingeniería otros campos y diversos grupos de interés con amplio variedad de requerimientos interdependencia WP7 abordan problemas de alto nivel con muchos componentes o subproblemas que pueden requerir de un enfoque sistémico como ven esto nos viene a ayudar a entender mejor cuáles son las características fundamentales de los problemas de ingeniería complejos ya no va a ser como los interpretamos sino aquí nos están dando una serie de lineamientos que son los que caracterizan a los problemas de ingeniería complejos ¿alguna pregunta? Sí José tenemos una pregunta dos preguntas en el chat de la maestra Nereida Castro ¿los WP corresponderían a los criterios de desempeño en el marco dos mil dieciocho? No 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 corresponde a esos criterios de desempeño definitivamente no el maestro Juan Barajas perdón perdón por interrumpirte José en este caso de los problemas de ingeniería complejos estamos hablando de problemas abiertos sí definitivamente es una manera de nombrarlos ingeniería problemas complejos son problemas abiertos dice ¿cuál es la diferencia entre problemas de ingeniería complejos y problemas complejos de ingeniería? es cuestión no solo de semántica sino que el calificativo debe venir hasta el final los problemas son de ingeniería en general pero la característica es que a nivel licenciatura se espera que los problemas sean complejos a nivel de ingeniero tecnólogo los problemas son están definidos a grandes rasgos ¿sí? y los problemas de técnico superior universitario son problemas que están claramente definidos es decir son problemas que conseguir un procedimiento se resuelve no tienen que pensar de manera creativa de manera innovadora para resolver los problemas en cambio los problemas a nivel licenciatura son problemas de ingeniería complejos y estas características que estamos presentando en esta diapositiva son las que definen que es un problema de ingeniería complejo no sé si respondí a la pregunta o al planteamiento del maestro Fernando Cajas dice el problema planteado la maestra Rosicela dice no recuerden dice las características de un problema complejo son definitivamente WP1 y alguna o todas de WP2 a WP7 bueno respecto a lo de la complejidad tiene una serie de intríngulos que habrá que ir definiendo y precisamente por las esta falta o de precisión que pudiera percibirse de alguna manera el CASEI va a estar trabajando en hacer ejemplos específicos para cada uno de estas características para que quede claro para todos esto en los próximos meses estaremos trabajando el comité académico que ya se estableció para ir poniendo ejemplos qué es lo que significa cada uno de estos párrafos cada uno de estos denunciados sólo con WP1 la maestra Rosicera no es suficiente es WP1 más alguno de WP2 a WP7 o todos de WP2 a WP5 el CASEI hará tablas equivalentes ya la estamos trabajando en ellas ya tenemos un borrador repito la alianza internacional de ingeniería ya nos envió una traducción que no es oficial es un un signatario a través de uno de sus integrantes se brindó para hacer una traducción a los cinco idiomas adicionales que maneja las Naciones Unidas además del inglés el documento se tradujo a español francés ruso chino y árabe entonces los signatarios que hablan esos idiomas están validando las traducciones repito la traducción en español la estamos validando cinco instancias dos de Perú que son el ICACIT es el organismo acreditador y el colegio de ingenieros de Perú Acredita CI que es el organismo acreditador de Chile el colegio federado de ingenieros y arquitectos de Costa Rica y el CASEI aquí hay una pregunta de cómo se evalúa que los egresados realmente cumplan este perfil no vamos a entrar en ese nivel de detalle en esta presentación no ese es el propósito es simple sencillamente comentar de que hay unos nuevos atributos habrá una serie de talleres para capacitar tanto al personal de las instituciones de los programas como a los evaluadores para mostrar cómo se mide cómo se evalúa esta nueva versión de atributos de egreso para ello no va a ser de la noche a la mañana ya estamos trabajando el marco 2024 es el que va a establecer o le va a dar seguimiento a este nuevo mandato de la Alianza Internacional de la Ingeniería es un proceso del mediano plazo no va a ser de la noche a la mañana y así por respecto al planteamiento que hace el maestro Alejandro Vargas no es el propósito de esta plática de entrar al nivel de detalle de cómo se evalúa los atributos de egreso una disculpa pero repito no es el propósito continúo y aquí está la otra tabla del rango de actividades de ingeniería estas son las actividades que caracterizan al quehacer de la ingeniería son cinco elementos un primer preámbulo que dice las actividades complejas significan actividades de ingeniería que tienen algunas o todas de las siguientes características y son cinco el rango de recursos con que se trabaja el nivel de interacciones la innovación el nivel de innovación el impacto o consecuencias hacia la sociedad y el medio ambiente y la familiaridad de los problemas y repito voy a hacer una traducción libre el EA1 dice involucran el uso de diversos recursos incluyendo personas datos e información recursos naturales financieros y físicos y tecnologías apropiadas incluidos el software y el análisis o el diseño observen que hay algunas palabras que fueron tachadas esto repito está tomado tal cual el documento de trabajo esto se tachó porque en la versión anterior así estaba no es que sea un error les estoy compartiendo el documento de trabajo de los expertos que hicieron esta versión el atributo el atributo de dos nivel de interacción es el EA2 dice requieren una resolución óptima de las interacciones entre cuestiones de amplio alcance y o técnicas o no técnicas y de ingeniería que están de manera contradictoria el EA3 involucran el uso creativo de principios de ingeniería soluciones innovadoras para un propósito consciente y conocimiento basado en la investigación E4 tienen consecuencias significativas en una variedad de contextos caracterizadas por la dificultad de producción y la mitigación para reducir su impacto y el E5 puede ir más allá de experiencias previas aplicando enfoques basados en principios fundamentales muy bien pues esto es lo que es importante tomar en cuenta el mensaje principal que quiero compartir con ustedes es que la tabla de atributos de egreso no puede ser vista por sí sola se tiene que correlacionar con las otras cuatro tablas la del perfil de conocimientos y actitudes la del el rango de identificación de resolución de problemas la del rango de actividades de ingeniería y la de los perfiles de competencias profesionales las cinco tablas se tienen que ver de manera conjunta y en la nueva versión de los atributos de egreso del marco de referencia del CASEY lo que le hemos llamado marco 2024 el cual ya estamos trabajando va a estar orientado hacia ello y un elemento fundamental es que el marco 2024 necesariamente tendrá que tener un criterio explícito sobre los atributos de egreso muy bien pues de manera sintética he compartido con ustedes pues hacia dónde estamos caminando el marco 2024 tendrá que estar en vigencia en junio de 2024 tenemos tiempo pero hay que prepararnos no hay que esperar hasta el 2024 para empezar a trabajar con ello y el CASEY ya lo está haciendo entonces vamos a tener talleres vamos a tener cursos de capacitación videos etcétera muy bien abrimos un espacio para preguntas y respuestas José tenemos un par de preguntas en el chat el maestro Alejandro Vargas Casillas ¿cómo se evalúa que los egresados realmente cumplan con este perfil? sí ya comenté que esta pregunta no la vamos a responder en la presentación de hoy pues no es el propósito de hecho de hecho ¿no? ahora de manera sintética si responda a bote pronto ¿cómo se evalúa que los egresados cumplan ese perfil? pues esto le corresponde al programa evidenciar que los atributos que esté trabajando lo están logrando igual que ahora hay que presentar evidencias de que los egresados están cumpliendo los atributos de egreso valga la redundancia hay un comentario también este CASEY va nuevamente a reagrupar los atributos de egreso la respuesta categórica es no vamos a trabajar si no con los 11 atributos de egreso tal cual probablemente con adecuaciones mínimas pero vamos a trabajar con los 11 atributos de egreso otra pregunta por el momento trabajamos con los del marco 2018 si se seguirá trabajando hasta el 2023 en el 2023 vamos a finales del 2023 vamos a solicitar programas que quieran participar en el programa piloto del marco 2024 vamos a requerir entre 10 y 12 programas que quieran ser voluntarios para trabajar con el borrador con la primera versión preliminar del marco 2024 hay una pregunta los manuales con estos nuevos requerimientos están disponibles no los estamos trabajando vamos a difundir va a ser un proceso cíclico vamos a sacar tal vez dos o tres versiones las vamos a difundir primero con un pequeño grupo de instituciones para tener una retroalimentación después vamos a ir ampliando y finalmente a finales del 2024 saldrá la versión final para echar a andar en el 2024 a ver dice ¿qué piensa de las implicaciones de no tener programas de tecnólogos? bueno esta es una decisión que le compete a las autoridades educativas de México no hay programas con ese nombre pero y repito esta es una visión muy personal hay muchos programas de ingeniería que realmente son sean están más orientados hacia programas de tecnología en ingeniería o ingeniería tecnológica que a licenciatura pero esto ya son decisiones que le competen a las autoridades no al CASEY Iván Figueroa menciona entonces quiere decir que se tendrán que medir y demostrar el alcance de los objetivos educacionales y los atributos de egreso con los graduados si igual que se está haciendo ahora no va a cambiar nada en cuanto a las evidencias de los objetivos educacionales y los atributos de egreso se seguirá con ello Gregorio Solís es recomendable comenzar a utilizar el nuevo documento de atributos de egreso si aún seríamos evaluados con el marco en el 18 yo les diría que se vayan familiarizando con ellos pero no para su propósito de reacreditación o acreditación los grupos de interés a ver Francisco Parra los grupos de interés deben de conocer los atributos de egreso desde luego para que opinen si son pertinentes es parte de la pertinencia de un programa que los grupos de interés conozcan tanto los objetivos educacionales como los atributos de egreso Misael IG dice Ingeniería Civil de la Autónoma de Nuevo León nos anotamos como voluntarios para el programa piloto muy bien lo tendremos en cuenta Juan José Padilla pregunta general el director de planeación y valoración de la DG dio una conferencia en la mañana sobre los retos de la educación superior y mencionó que la nueva ley de educación obligaba entre otras cosas la inclusión flexibilidad y calidad de la misma y entre los retos era el evitar la monetarización de las acreditaciones ¿qué relación y planes tiene el CASEI con el cumplimiento de esta ley de educación del gobierno en turno? pues nos tenemos que apegar a esa nueva ley general de educación honestamente mi perspectiva es que esta nueva ley no estará lista hasta el segundo semestre del 2023 todavía no sabemos qué rumbo va a tomar esta es repito una perspectiva personal otro voluntario la FES Aragón de Ingeniería Civil muy bien no sé si hay más preguntas o más comentarios en el chat yo quiero antes de cerrar mi conclusión y cerrar mi presentación invitarlos es esto que acabamos de platicar es apenas una primera probadita de todo el trabajo que viene en los próximos meses y otro elemento que vamos a comentar en la plática del próximo miércoles 6 de julio es la ruta hacia el marco de referencia 2024 todo lo que tiene que hacer el CASEI y todo lo que ustedes nos van a acompañar en este en este camino muy bien pues muchas gracias por su atención son ustedes muy amables muchas gracias doctor por su presentación si me escuchan verdad si se escuchan muchas gracias bueno pues vamos a agradecer al doctor José Humberto Loria Arcila director general del consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería asociación civil y como él dice bueno es la 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 pre información porque hay mucha información por lo que vimos falta mucha mucha parte de de leer y de compartir de hecho quiero comentarles que él va a estar con nosotros el primero de julio no aquí en Veracruz no es así lamentablemente doctor no podrá ser así porque ese día estamos trabajando con los socios con los colegas de las signatarias del acuerdo de Washington desde las cuatro de la mañana tenemos una reunión no sabemos a qué hora va a terminar y también pues les menciono que ese día se tomará la decisión sobre la solicitud del CASEI para ingresar ya como miembro pleno al acuerdo de Washington ahora somos miembros provisionales pero el día primero de julio se tomará la decisión sobre nuestra solicitud para formar ya parte como miembro pleno o signatario del acuerdo de Washington espero darles buena noticia ese día ok muchas gracias de todos modos nos va a visitar pronto así es ok el doctor Enrique Morales ya me ha hecho insistencia en esa invitación perfecto pues aquí lo vamos a apoyar también a nuestro amigo Enrique Morales para recibirlo con mucho gusto próximamente y bueno pues no queda más que agradecerle nuevamente y yo creo que le podemos dar un gran aplauso a distancia y que se encuentre muy bien en los próximos días gracias igualmente un abrazo a todos ustedes que pase una bonita tarde bien pues gracias a todas y todos los que nos acompañaron y estamos en contacto pronto con las demás actividades que tenemos del día nacional del ingeniero gracias y buenas noches hasta luego hasta luego gracias